Buenas noches y bienvenidos a Noticias S.I.M. y mucho más. Qué honor para nosotras que nos elija a esta hora para informarse. Soy Neiro Vivilorio. Y Ginect en compresa agradecerles como siempre en viernes y cualquier día de la semana por vernos aquí en el país a través de Color Visión, pero por supuesto también aquellos que lo hacen desde el extranjero a través de nuestro canal de YouTube. El presidente Luis Abinader se reúne esta noche con el Centro de Operaciones de Emergencias para coordinar las acciones e implementar ante el posible paso por el país de la tormenta fiona. En tanto, el Ministerio de Educación aplazó el inicio de la docencia por esta causa. Hulgin de la Cruz tiene los detalles en vivo desde el Palacio Nacional. Hulgin adelante, cuéntanos más. Muchísimas gracias, Neiro Vivil y Ginect. Efectivamente, alrededor de las siete y media de la noche, el presidente de la República, Luis Abinader, encabecerá este encuentro con los representantes de los organismos de protección civil y otras entidades vinculadas para adoptar una serie de medidas respecto a la tormenta fiona que podría impactar a la República Dominicana a partir del próximo lunes, según las proyecciones que ha hecho la Oficina Nacional de Meteorología, siguiendo los pronósticos de los movimientos de este fenómeno natural. Hasta el momento han llegado a la sede del Palacio Presidencial funcionarios como el director del Centro de Operaciones de Emergencias, General Retirado, Juan Manuel Méndez García, la directora de la Oficina Nacional de Meteorología, Gloria Ceballos, también el representante de la Defensa Civil, el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el INDRI, que tiene que ver con el agua, el director o administrador de la empresa de transmisión energética dominicana, entre otros funcionarios, que se reunirán con el jefe de Estado en el Salón Verde del Palacio Presidencial. Tras este encuentro, se prevé que se dé a conocer una rueda de prensa con los detalles de las medidas que adopten. Más temprano, el Ministerio de Educación anunció una suspensión de la docencia hasta el próximo miércoles, atendiendo a las recomendaciones hechas por el Centro de Operaciones de Emergencias. Igualmente, la Embajada de los Estados Unidos anunció la suspensión de la cita que estaban programadas para este lunes, para el próximo lunes, a las personas que iban a requerir visado para ingresar a los Estados Unidos. Entre tanto, equipos de noticias SIN recorrieron varios sectores donde los ciudadanos informaron que estaban preocupados por lo que pudiese pasar con este fenómeno natural. Igualmente, pidieron a las autoridades que los ayuden a buscar una manera de cómo mitigar este fenómeno natural. Pues están preocupados debido a que cada vez que llueve se repiten constantes inundaciones en sus localidades. Moradores de algunos sectores piden además que las autoridades acudan a los mismos a buscar una solución definitiva a estos problemas, sobre todo a aquellos que viven en zonas vulnerables y de alto riesgo. Escuchemos algunos de ellos. Una comunidad que cuando llueve, aunque no haya tormenta, todas estas calles se llenan llenas de agua, llenas que hasta los niños andan nadando en esta carretera. Las preocupaciones deberán de ser del gobierno mayormente y principalmente. Buscar los sitios vulnerables, por ejemplo, aquí en Guajimía. Aquí me meto, esto es una caña que la arreglaron, no es calle, esto es caña totalmente. Aquí se nubla y se inunda de agua y de basura. Cuando hay tormenta aquí, aunque el agua baje por abajo, sube por encima. Y esto aquí, hay mucho temblor de tierra. Se arriba muchas casas. Estamos hablando del señor y que también la autoridad tome en cuenta el asunto antes de que llegue el problema. Repetimos, próximo a las 7 y 30 de la noche está previsto que el presidente de Luis Abinader encabece esta reunión con los representantes de los organismos de protección civil para analizar y posiblemente implementar una serie de medidas tendente a evitar tragedias durante el paso de la tormenta Fiona por República Dominicana. Esta noche a las 10 en la emisión estelar de Noticias SIN tendremos más detalles de esta información. Nairobi y Ginette, regresamos al estudio. Wilkin, gracias por esos detalles. Y continuamos con el seguimiento a Fiona, ya que en Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses, las autoridades emitieron aviso de tormenta. El centro de ella debe estar en su punto más cercano al sur de la isla del Encanto entre la noche del sábado y la mañana del domingo. En tanto, residentes en la isla comenzaron a tomar medidas para evitar daños. El meteorólogo John Morales nos acompañará más adelante para conocer en detalle la trayectoria que podría seguir la tormenta y la cantidad de lluvia que se espera caiga sobre el país. Mientras, en vísperas de que inicie el nuevo año escolar, el Ministerio de Educación aún no tiene definida la logística de distribución del bono educativo para que los estudiantes que aún no han sido inscritos en un centro educativo puedan tomar clases en algún colegio privado. Informó a Noticias S.I.N. el encargado del Departamento de Comunicaciones de esa entidad. Mientras que algunos padres de estudiantes visitaron diversos centros educativos para inscribir a sus hijos en las escuelas, pues las escuelas más bien acondicionaban las aulas para recibir este lunes a los estudiantes. Yo vine a hablar a ver si me lo quieren inscribir. O sea que hasta el momento usted no sabe si sus hijos van a ir a la escuela o no. No, todavía no sé, porque todavía no me han dicho. Hay butacas que son pequeñitas, le estamos dando a los chiquitos, a los que están grandes las estamos sacando de las aulas para llevarlo a las aulas de los niños grandes. Estamos limpiando todo, poniendo la escuela en óptimas condiciones para que nuestros niños cuando vengan, encuentren su escuela bonita y se sientan felices. Algunos directores de escuelas que no quisieron hablar en cámara dijeron también desconocer cómo será el proceso de entrega del bono a las familias afectadas. El Ministerio de Educación aplazó el inicio de la docencia de este lunes al próximo miércoles. En tanto, en Santiago, ante la amenaza del inicio del año escolar, algunas escuelas no están preparadas, así que maestros anunciaron que darán las docencias, las suspenderían en protesta por las condiciones inadecuadas cuando inicie. Entre estos centros educativos figura la escuela experimental Emilio Prudón, donde hace varios meses se registraron daños en el piso. Las autoridades de esa escuela piden la reparación urgente del inmueble para poder iniciar las clases la próxima semana. Y recuerde que puede informarse en el periódico digital más actualizado, noticiasSN.com. Ingrese, ahí estará debidamente informado. Mientras los deudos de las cuatro víctimas mortales del dilatado tiroteo encabezado por Daniel Guerrero Tavares, el evanista, velan sus parientes, las autoridades investigan cuáles razones llevaron al atacante a ultimar y herir a varios vecinos y policías, incluidos agentes SWAT, mientras se atrincheró durante siete horas con un rehén en el inmueble en La Romana. Familiares de Guerrero indicaron que el problema se originó cuando dos de los fallecidos supuestamente fueron denunciados por el evanista en varias ocasiones por alegadamente haberle robado sus equipos de trabajo y no hubo respuesta por parte de las autoridades. Siempre le robaban las herramientas, madera y cosas. Y fue a poner la denuncia y nunca le hicieron caso, hermano, entonces parece que lo acorralaron. También se han ocupado, como ustedes apuntan, unas cuatro armas de fuego en el lugar, dos escopetas, un fusil y una pistola. Los cuerpos de los fallecidos en esta misma comunidad serán velados en sus respectivas residencias en la calle Albert Larancuent de la comunidad Villa Pereira. Ante este nuevo hecho de violencia criminal, ¿qué cree usted está pasando en la sociedad dominicana? Esta es la pregunta de Twitter la noche de hoy respecto al tema. Hashtag opinese y en sus comentarios más adelante. Y recuerde que puede seguirnos a través de nuestra cuenta en Instagram. S&N 24 horas, información ángel y rápida en la palma de su mano. Comienza a seguirnos ya. Y eso no se queda ahí. Usted puede hacer ya su bailecito para Noticias S&N en TikTok. Este es nuestro usuario, Noticias S&N 24 horas. Comienza a mandar sus videos y a etiquetarnos para que también pueda verse una de estas emisiones informativas. Gracias.